Faltan 282 días para el año 2000 y tenemos una guerra más Tenemos que poner las manos juntas para que haya paz, para que no haya más guerra Este es el tiempo del cambio, el futuro se puede tocar Nacen cronistas, brujos y santos y alucinan con lo que vendrá Dicen que el fin del milenio aumentarán el dolor Si no ponemos remedio hoy, tendremos hambre, palo y polución Y esta es la era del Mr. Chief, mi ordenador de tu pobre mí Que por lo pronto te lo quita y tu roa, te vas a hacer tu ficha sin fin Alguien deja su progreso, diciéndote que es por tu bien Y entre el consumo y la represión, la violencia no se agobiará El año 2000 y 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 el año 2000 Me hacen sentirme pequeño aquí, impotente aquí sin salvación Sé que pensar en un orden nuestro es utópico y de ciencia ficción Pero hay que cambiar el sistema, vamos, empieza la cuenta atrás Si no ponemos remedio hoy, el ser humano nunca vencerá ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Oh, yeah! ¡Ahí dos mil, dos mil me celebrarán! ¡Felicidad, terror, simplemente no habrá! ¡Viva nuestra sierva! ¡Oh, yeah, la brasil! ¡Oh, no habrá vida yo ando en Andalucía! ¡Right on, go! ¡Gracias!